Buenos días. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución de la nueva corporación de Mogán a la vista de los resultados producidos en las elecciones municipales del pasado día 26 de mayo. El procedimiento de constitución del Ayuntamiento se establece en la Ley Orgánica 5.1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y conlleva la realización de las siguientes operaciones. Primero, formación de la mesa de edad, integrada por los concejales electos de mayor y menor edad presentes en el acto. Segundo, acreditación de los concejales electos ante la mesa de edad mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el Documento Nacional de Identidad. Tercero, juramento o promesa del cargo de concejal mediante la fórmula legalmente prevista de acatamiento de la Constitución. Cuarto, y por último, elección del alcalde o alcaldesa de Mogán. Acto seguido, se procede a formar la mesa de edad, la cual queda constituida por don José Francisco González González y doña Zuleima Alonso Alonso, concejales electos de mayor y menor edad respectivamente, asumiendo a la presidencia de la mesa, el primero de ellos, y la secretaría, el secretario de la corporación. Sí, buenos días. Muchas gracias. Se declara abierta la sesión para la construcción del nuevo ayuntamiento. Tiene la palabra doña Zuleima Alonso, con objeto de ir llamando de forma individualizada a cada concejal electo para verificar su asistencia y el cumplimiento de los requisitos de seguidos por la normativa. Hola, buenos días. Isabel Lucía Santiago Muñoz. Julián Artémi Artiles Moraleda. José Manuel Jiménez Montedeoga. Zuleima Alonso Alonso. Itziah Vázquez Charlón. Francisco Michael Santana Araña. José Francisco González González. Víctor Gutiérrez Navarro. Víctor Gutiérrez Navarro. Consuelo Díaz León. Alba Medina Álamo. Juan Carlos Ortega Santana. Luis Miguel Becerra Andrés. Luis Miguel Becerra Andrés. Tania Del Pino Alonso Pérez. Grimaneza Pérez Guerra. Juan Ernesto Hernández Cruz. Juan Mensey Navarro Romero. Juan Mensey Navarro Romero. Mariano García. Aplausos. Aplausos. Juan Mensey Navarro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. A continuación, voy llamando para que cada uno de los concejales se levante y responda si lo juro o si lo prometo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Con carácter previo, debemos dar cuenta a la nueva corporación de que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, que exige que el día de la Constitución de las nuevas corporaciones locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación, depositados en la caja municipal o entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la corporación y de sus organismos autónomos. En cuanto al procedimiento de elección del alcalde, este se encuentra establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y con estas condiciones. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio. En cuanto al sistema de votación, se utilizará el sistema de votación secreta por medio de papeletas que cada concejal irá depositando en la urna. Gracias, señor presidente. ¿Qué concejal que establece su correspondiente lista presenta candidatura? ¿Portavoz de SUCA? Doña Analia Bueno García. ¿Portavoz del Partido Popular? Don Francisco González González. ¿Portavoz del Partido de la Historia Española? Don Julián Artemia Artiles Moraleda. Muy bien, muchas gracias. Quedan proclamados los siguientes candidatos. Doña Analia Bueno García, don José Francisco González González y don Julián Artemia Artiles Moraleda. Seguidamente, a medida que se vayan nombrando los concejales, pueden ir depositando su voto en la urna. oaipos que están en la urna. Seguidamente, vamos a identificar su. athletes O'naalia Bueno García. Juan Menzey Navarro Romero Juan Ernesto Hernández Cruz Grimaneza Pérez Guerra Tania Del Pino Alonso Pérez Luis Miguel Becerra Andrés Juan Carlos Ortega Santana Alba Medina Alamo Consuelo Díaz León Víctor Gutiérrez Navarro José Francisco González González Francisco Michael Santana Araña Itzia Vázquez Charlón Zuleyma Alonso Alonso José Manuel Jiménez Montedeoca Julián Artemi Artiles Moraleda Muy bien, una vez logrado la votación procederemos al escrutinio ¡Gracias! Júlia Pará Júlia Gracias. Paco González. Francisco González González. Paco González. Paco González. Se acabó. Onalia. 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 Onalia Bueno. Onalia Bueno. Onalia. 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 Gracias. Doña Analia, ¿acepta usted el cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán? Sí, acepto. Ruego al señor secretario proceda a la lectura de la fórmula de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Sí, si bien la recién elegida alcaldesa ya dio anteriormente como concejala, ahora tiene que jurar como alcaldesa. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Se procede a la entrega del patrón de mando. Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la intervención de los diferentes portavoces. Señor Julián Artemi. Sí, señora presidenta, secretario, miembros de la corporación, vecinos, vecinas, amigos todos. Muy buenos días. Es para mí un honor estar hoy aquí representando las islas del Partido Socialista Obrero Español. En primer lugar, quiero felicitar a los concejales y concejalas que han sido elegidos democráticamente y, por supuesto, a la alcaldesa que redita su cargo. Hoy empieza una etapa de responsabilidad, de gestión de lo público, bonita y a la vez necesaria de un compromiso para con nuestros vecinos. Quiero tener un reconocimiento para aquellos concejales y concejalas que han desempeñado su labor en la última legislatura y que no repiten en este mandato. Especialmente en la persona de mi compañera, Pino González Vega, que ha representado al PSOE de Mogán los últimos 12 años. Gracias por tu gestión. Gracias también a los votantes que el pasado 26 de mayo depositaron libremente y sin ningún tipo de presión su confianza en mí. Como dije al comienzo de la intervención, es un honor representarle. Me comprometo a desarrollar mis funciones como concejal, respetando los valores socialistas y anteponiendo en mi gestión diaria las políticas para las personas. Apoyaré todas aquellas iniciativas que sean beneficiosas para Mogán y los moganeros y que contribuyan a eliminar las diferencias sociales entre nuestros vecinos. Como representante del Partido Socialista, velaré para que las políticas sociales tengan un peso esencial dentro de la gestión de lo público, contribuyendo a mejorar el día a día de aquellos que peor lo estén pasando. Lucharé para que los proyectos iniciados en la legislatura anterior tengan continuidad en el tiempo. La dotación de las infraestructuras necesarias para Mogán, los proyectos educativos y de creación de empleo, la promoción del sector primario, así como todas aquellas iniciativas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas, contarán con mi apoyo. Mogán es un enclave privilegiado, por eso se merece que la imagen que proyectemos sus representantes públicos sea ejemplar, modélica. Los socialistas de Mogán, en este caso yo como concejal electo, me comprometo a desarrollar una política respetuosa con todas las fuerzas representantes o representadas en el Pleno, sin faltar al respeto y con un tono conciliador. Para terminar, pido al resto de concejales y concejalas que este mandato que comienza sirva para dejar atrás la confrontación y que podamos centrarnos en desarrollar de forma elegante nuestras propuestas de gobierno. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchísimas gracias Artemi, le doy la palabra a Michael, señor Michael. Gracias. Autoridades, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Mogán, muchas gracias por compartir con nosotros este momento de constitución de la nueva corporación en nuestro municipio. responsabilidad y compromiso es lo que sentimos todos los que desde que hoy formamos esta corporación municipal y en especial los nuevos compañeros que se incorporan como representantes de los vecinos de Mogán. Empezamos una nueva legislatura de la que esperamos un gobierno donde el diálogo y el consenso se imponga como la mejor y única herramienta para el logro de todos los objetivos. Un gobierno que se sustente en la transparencia y en la participación ciudadana. Un gobierno que debe prestar los servicios públicos con garantías y que contribuya a satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos, nuestros mayores y los jóvenes que son el mayor valor para nuestro futuro. En este cometido nos comprometemos a trabajar de la mano con el nuevo gobierno, pero como no puede ser de otra manera, velaremos por el cumplimiento sin excepción alguna de la legalidad y los principios democráticos que han de regir esta administración. Es necesario reconocer también a esos colaboradores necesarios e imprescindibles como son las personas que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Mogán, los empleados y empleadas que con absoluta independencia de ascripciones políticas contribuyen cada día con su esfuerzo y profesionalidad. Por ello también queremos agradecer su contribución y desearles una buena legislatura. No podemos obviar el agradecimiento a todos esos moganeros que depositaron en este grupo libremente su confianza el pasado 26 de mayo. Y concluyo felicitando al nuevo grupo de gobierno y a la actual alcaldesa deseándole además un buen gobierno. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos, compañeros de SIUCA, Mogán, Telde, aquí presentes, familiares, vecinos, vecinas, medios de comunicación, a todos los que nos están viendo y escuchando a través de Radio Televisión Mogán, muchísimas gracias por compartir este acto tan especial junto con nosotros como es el inicio de una nueva legislatura 2019-2023. Felicitar a todos los compañeros presentes y, como ha dicho el compañero Artemi, una felicitación especial a la compañera Pino que ha dado el salto al Parlamento de Canarias. 4.434 votos consiguió el partido de SIUCA en las pasadas elecciones del 26 de mayo, un resultado único nunca visto en la historia política de nuestro municipio, consiguiendo una mayoría absoluta holgada. Este proyecto de SIUCA comenzó su andadura en diciembre del 2010. Seis meses después, en las elecciones de mayo del 2011, obtuvimos seis concejales con 1.692 votos, pasando a la bancada de la oposición como primera fuerza. Con mucho orgullo y dignidad nos mantuvimos los cuatro años, ya que era nuestra labor, compromiso y obligación representar a estas 1.692 personas que depositaron su confianza en nosotros. Fueron cuatro años intensos de trabajo, de presencia en los barrios, participación en todo tipo de actividades y eventos, de escucha a los vecinos, de presentación de propuestas y alternativas para mejorar la del entonces gobierno del Partido Popular, en definitiva, una oposición sin insultos y respetuosa. El resultado de ese trabajo lo recogimos en las elecciones de mayo del 2015, donde fuimos la primera fuerza política más votada, obteniendo 3.044 votos, casi el doble de lo obtenido en el 2011. Estos cuatro años que hoy dejamos atrás, han sido muy importantes y vitales para ordenar, organizar, planificar, proyectar y ejecutar, ya que al llegar no lo encontramos todo por hacer. Como hemos comentado en otras ocasiones, nos ha costado mucho poner la maquinaria en funcionamiento, pero con trabajo, constancia, perseverancia, sacrificio y dirección lo hemos conseguido. Los hechos y las realidades nos avalan, porque este partido local que representamos con estos 10 concejales sirve para mucho. Con la llegada del 26 de mayo, los vecinos se volvieron a pronunciar, dando nuevamente un apoyo y respaldo masivo a este grupo que represento, obteniendo el mejor resultado, como he dicho antes, de la historia política de Mogán, un total de 4.334 votos, aumentando en más de 1.250 nuevos votantes. Este aumento se debe al reconocimiento del trabajo intenso e incansable, a la cercanía con nuestra gente, devolviéndoles a este municipio el orgullo, la sonrisa y el color que nunca debió perder, garantizando la estabilidad política. Pero lo más importante, que seguimos siendo los mismos, personas accesibles, cercanas y sencillas. Por tanto, compañero portavoz del Partido Popular, señor Michael Santana, y doña Isabel Santiago, de Nueva Canaria, espero que hayan tomado buena nota. Los vecinos rechazan y dan la espalda a sus formas de hacer oposición, al no todo vale, a los insultos, descalificaciones, la judicialización de la vida política, las faltas de respeto, a las noticias falsas, incluyendo a familiares, que nada tienen que ver con la política, a la falta de alternativas y palos en la rueda para bloquear proyectos, las traiciones a sus electores. En definitiva, ensuciar y manchar el buen nombre de este municipio. Espero que los resultados de estas elecciones les hagan reflexionar en profundidad, ya que tienen una nueva oportunidad de cambiar las formas de hacer oposición. Les brindo a que lo hagan. Agradecer a todos los familiares, padres, madres, hijos, hermanos, amigos, por su paciencia y sacrificio, que no terminan de entender por qué estamos en este mundo de la política tan complicado. Ya saben que a este grupo de gobierno nos apasiona ver que con nuestro trabajo mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos. Decirles también que nos equivocaremos, porque el que toma decisiones tiene derecho a equivocarse. En nuestro municipio, con este grupo que me acompaña, tomaremos decisiones, y decisiones valientes y necesarias, pero seguiremos siendo humildes, daremos la cara, corregiremos y seguiremos trabajando. Esta que les habla, junto con el equipo que me acompaña, seguiremos luchando para continuar situando el nombre de nuestro municipio donde se merece, para seguir sintiéndonos orgullosos de dónde somos y de dónde vivimos. Para finalizar, decirles que cada uno de ustedes, los que están fuera y a través de los medios de comunicación, forman parte activa de este éxito compartido. Gracias por apoyarnos y por seguir apostando para que este municipio siga avanzando, modernizando, transformándose y haciendo justicia social. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer entrega de los cinco nuevos compañeros que se incorporan a esta nueva corporación. José Manuel Jiménez Montes de Oca. Suleyma Alonso Alonso. Y Ciar Vázquez Charlón. Muchas felicidades, mi ciudad. Gracias. Víctor Gutiérrez Navarro. Consuelo Díaz León. Bueno, con este acto ya hemos terminado y finalizado. Muchísimas felicidades ahora. No se vayan, vamos a compartir un ratito en la plaza un desayuno. Muchísimas gracias, muchas felicidades. A seguir trabajando desde ya. Muchísimas gracias. Buenos días. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.